Aún pasamos los años y tú aún vives en mí Y los besos y el amor que yo te ofrecí Nos tiraste a la basura, tu en testigos el sol y la luna Perdóname por no ofrecerte una fortuna Tuviste una estrella que siempre intenté alcanzar Pero nunca estuve a tu altura y él sí lo fue Pude ser más que tu burla, pero admiraba toda tu hermosura Perdóname por no ofrecerte una fortuna ¿Cómo no pensar en mí? Si apenas en el Face te vi Estaba tan linda sonriendo en tu perfil Entonces cuando descubrí que tu amor no era para mí Ahora soy quien te hizo el amor y de flores todo él le cubrió a tu corazón Y seguimos con todo el poder norteño Esto es Efecto Camarón Tuviste una estrella que siempre intenté alcanzar Pero nunca estuve a tu altura y él sí lo fue Pude ser más que tu burla, pero admiraba toda tu hermosura Perdóname por no ofrecerte una fortuna ¿Cómo no pensar en ti? Si apenas en el Face te vi Estaba tan linda sonriendo en tu perfil Fue entonces cuando descubrí que tu amor no era para mí Ahora soy quien te hizo el amor y de flores todo él le cubrió a tu corazón ¡Oh, oh, 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 oh!